qué tal looks y artistas bienvenidos a lucianes en esta ocasión vamos a realizar unas uñas coreanas un diseño coreano lleva muchos elementos y vamos a comenzar voy a utilizar la gama black and white extra tiene un tono de la gama luxury de exotic nails este gel vitral de organic nails y este gel paint plateado de cibeles fashion es el kit de core todas las reseñas de los geles que voy a usar en este vídeo están en mi canal y voy a colocar en una paletita en gris blanco y negro y un poquito de base coat en mi paletita y voy a estar utilizando puede ser un pincelito cuadrado como el primero es que les mostré o puede ser este otro pincelito que es un sesgadito y es muy muy chiquititos del número 6 está muy muy pequeñito pero me va a servir voy a impregnar en mi pincel de base coat para poder empezar a ocuparlo y voy a utilizar primero el gel gris voy a hacer manchitas en forma vertical si se han observado en algunos diseños coreanos uñitas coreanas ocupan mucho geles traslucidos está muy muy en tendencia este tipo de geles traslúcidos esos geles que solamente simulan en el color que es muy muy tenue muy ligerito su color y esto es lo que vamos a hacer aquí aquí mis mis geles son muy pigmentados y los estoy pues atenuando con un poquito de base coat para poder difuminar los entre sí y si observan solamente son manchitas pero se mezclan muy muy bonito se ve un difuminado pues es totalmente con la intención de que se vea desigual no hay un patrón a seguir así me gusta esta capita voy a curar el lámpara y una vez que haya curado el lámpara durante 60 segundos voy a remarcar esas manchitas para posteriormente difuminarlas con el basto con la base coat aquí es importante luxe artistas que tomemos en cuenta que si tomamos colores negro blanco amarillos rojos que son colores muy muy pigmentados ya sea en gel semi permanente ya sea en gel paint o en gel de arte debemos curar un poquito más del tiempo establecido porque por su pigmentación puede ser que no curen o que no se que en su totalidad a los 60 segundos hay que darles un poquito más de tiempo para que puedan curar bien por su pigmentación y bueno continuando ya una vez que mezcle voy a seguir con esta troñita voy a seguir mezclando si se dan cuenta son difuminados muy sin la intención de que haya un patrón en sí es totalmente desigual esa es la tendencia coreana en este momento estoñita la voy a esmaltar con uno de los geles de la gama luxury de exotic nails es un tono entre gris y azulado es mamás a los grises quise ocupar este tono de gris para contrastar un poco con el tono gris clásico el negro y el blanco lo voy a esmaltar dos capitas y curo en lámpara voy a continuar con otra uñita de la misma forma voy a hacer estas manchitas y aquí es importante luxe artistas para este diseño coreano demos movimiento con con las manchitas con el diseño que vamos a realizar con estos difuminados totalmente intencionales uno sobre otro que haya movimiento si yo puse el negro arriba en otro niño te lo puedo poner en medio en otro niño te lo puedo poner abajo para que haya movimiento en nuestro diseño haya armonía y las uñas todas cada una forma en un conjunto forma en una armonía y también llamen la atención tanto juntas como separadas o así individualmente una vez que ya puse esta primer capita curo en lámpara para poder posteriormente terminar este diseño en manchitas es muy común ver en las redes sociales que hacen esto las coreanas con sus uñitas con sus diseños y como les comento son geles muy muy pues muy tenues en cuanto a color son muy ligeritos y por ahí tenemos geles semi permanentes que no están muy pigmentados es el momento de utilizar los luxe artistas porque se viene esa tendencia de geles muy translúcidos de geles con poco pigmento de geles que solamente simulan el color y podemos sacarle provecho a todos esos geles que por ahí tenemos y que tal vez no utilizamos por su falta de pigmentación voy a terminar de diseñar esta uñita voy a curar en lámpara y voy a continuar con otra uñita más pero aquí voy a poner un poquito del gel vitral naranja y un poquito de gel semi permanente café porque aquí voy a hacer esta uñita entre todos los cafés y naranjas voy a combinar voy a combinar un poquito de gel semi permanente negro con un poquito del café para oscurecerlo un poquito y empezar a hacer esas manchitas voy a hacer manchitas por aquí por allá y en donde no tengo nada voy a aplicar un poco de gel vitral naranja este gel vitral se ve súper padre aquí podría llegarse a notar que quisiera hacer el efecto carey o el efecto que en muchos países se conoce como caparazón de tortuga este efecto carey podría ocuparse aquí en este tipo de uñas coreanas pero aquí les estoy dando una alternativa súper más más sencilla más fácil mucho más rápida porque este es un diseño que a pesar de que se ve muy muy elaborado es muy sencillo de hacer las invito los invito a que la realicen me etiqueten en mis redes sociales me encantaría ver su versión sus diseños con esta técnica que con gusto les comparto y aquí voy a empezar con otra uñita voy a hacer manchitas arriba blanco y negro este es el dedo pulgar y la parte media y la parte del borde libre ya lo que es la punta voy a colocar un poquito de gel vitral naranja porque voy a combinar estas manchitas negras con blancas y grises con un poquito de naranja y un poquito del café voy a combinarlas para que haya más color en esta uñita por lo regular olvidamos mucho el diseño de nuestra uñita del dedo pulgar a esta uñita le voy a dar también bien un poquito más de color y le va a dar más movimiento a mi set completo curo en lámpara y paso su segunda capita para definir esas manchitas si quiero poner una encima de otra no importa esa es la intención que se vean esas manchitas y totalmente intencionales y que se vean difuminadas entre sí que no se ve dónde empieza una dónde termina la otra porque vamos a comenzar a poner elementos encima que también tiene mucho que ver con esta tendencia coreana que está súper súper de moda y ya una vez que ya haya difuminado estas manchitas voy a curar en lámpara y posteriormente voy a comenzar con los elementos decorativos de mi set aquí tengo gel sólido totalmente traslúcido y en la uñita que esmalte con el gel luxury de la gama luxury de exotic nails voy a hacer aquí un rollito porque voy a colocarle un elemento podría parecer un anillo pero no es así tengo también en mi canal un vídeo dedicado a cómo realizar anillos con gel sólido ahí les muestro la técnica que utilizo para poder realizar estos anillos aquí lo estoy aplicando sobre una base cita de es una hojita encerada es un papelito encerado y aquí si observamos el gel sólido lo jaló lo estiró para poder formar este esta ondita está se invertida para poder hacer parte de mi diseño radio perfectamente bien no el curado en la para los artistas y voy a continuar haciendo otro rollito más para poder continuar aquí voy a oprimirlo para que se fije a mi unita voy a jalar un poco voy a estirarlo y voy a hacer medio bonito y voy a terminar jalando ahí y corto y voy a cortar porque ahí va a ser el fin de mi medio bonito así como lo tengo curó en lámpara para que posteriormente ya he curado en lámpara este gel sólido voy a aplicar el efecto espejo como les comentaba en mi vídeo sobre cómo hacer anillos sobre las uñas con este gel sólido les tengo otra técnica de cómo poder aplicar el efecto espejo aquí lo estoy aplicando directamente sobre el gel sólido cabe mencionar que mi base está totalmente mate mate limada y una vez que aplique con mi pincel de silicón si se dan cuenta son muy poquitos los estallitos plateados que por ahí se están botando alrededor de la uña ahorita sin cortar en la cámara voy a limpiarlo para que ustedes observen que realmente si se quita que no queda manchada la uña que no pasa absolutamente nada pero tiene que ser un bledo muy 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 suavecito podría ser un pincelito de esos de aplicación que ya tenemos muy viejitos y que están despeluchaditos podría ser podría funcionar soñita la voy a dejar totalmente en brillo voy a comenzar con mi otra uñita esta uñita que le hice el diseñito en blanco gris y negro voy a aplicarle otro elemento con gel sólido aquí con mi hojita encerada y mi espatulita estoy haciendo el rollito eso me garantiza no ensuciar mi gel sólido lo tomo lo voy a aplicar en la uñita donde yo desee aplicar donde yo desee ponerlo ahí lo voy a poner voy a tomar mis pinzas para poder pues manejar el gel le doy media vuelta dejo que caiga libremente para poder cortarlo y lo voy a oprimir para poder hacer otro diseño ahí sobre esta uñita las uñas coreanas tienen muchos elementos en tercera dimensión con mucho volumen si observamos ocupan mucho el gel sólido y el gel sólido en volúmenes altos de hecho hay diseños que tienen volumen mucho más alto y con gel sólido y bueno y aquí voy a darle color a esta decoración con gel sólido y voy a hacer una combinación de gel vitral naranja con semi permanente café voy a darle color a esta decoración vamos a darle luz a este diseño voy a contrastar con este naranja y café sobre el blanco el gris y el negro voy a aplicarlo de forma que me agrade curo en lámpara voy a hacer otra decoración en esta uñita porque voy a colocar tanto decoración con efecto espejo y decoración sobre pues esmaltándola con gel semi permanente vamos a darle mucho color en cuanto a contraste y movimiento a nuestro diseño esto que ahora esta tendencia coreana nos trae vamos a aprovechar que se puede de la tercera dimensión con mucho volumen no lo voy a hacer yo aquí con tanto volumen voy a hacerla con un volumen considerable algo que se puede usar del día a día algo de salón y aquí voy a darle también color con el café y el naranja vitral voy a darle color con manchitas solamente manchitas ningún diseño en especial ningún patrón a seguir y voy a curar en lámpara y voy a continuar con el dedo pulgar aquí voy a hacerle también un elemento en diagonal y más más grueso voy a colocar el rollito de forma diagonal voy a aplanarlo un poquito más porque quiero que sea más ancho mucho más ancho es el dedo pulgar vamos a darle mucho más movimiento y voy a aplicarlo perfectamente bien a oprimirlo si observan no se adhiere a la espatulita eso significa que el gel sólido se adhiere pues no se adhiere a estas bases metálicas y si no oprimimos mucho voy a colocar en mi otro dedito donde en la uñita donde puse ya esta aplicación con el vitral naranja y el café voy a poner otro otro elemento aquí y en este también en el pulgar y se los voy a explicar de dos formas estoy jalando porque voy a formar como si fuera un anillito un medio anillito ahí una una decoración en como si fuera metálica aquí esto ya lo curé este el arito está en el fresco en el otro dedito como ya aplique el naranja aquí ya curé en la lámpara este esterito este está pues rollito muy delgadito le puse efecto espejo y no manché en absoluto lo estoy aplicando en cámara para que ustedes observen que pues no se mancha la uña aquí en esta uñita que hice por decirlo hace un efecto carey que ocupe los naranjas cafés y un poquito de negro voy a ocupar el gel paint emplateado este gel lo tengo la reseña en mi canal voy a aplicarlo todo como si estuviera haciendo vetas de un tipo marmoleado a donde me agrade y ahí lo dejo así curón para todas mis uñas las voy a esmalter con top coat para darle un acabado final brilloso a todas las uñas y este es el resultado final luxe artistas la verdad es que se ve muy muy bonito la cámara no le hace justicia a los colores como brillan esos elementos de gel sólido sobre las uñas se ve súper padre muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo del vídeo a lo largo de este diseño les iré realizando una lista de reproducción con uñas coreanas con diseños coreanos para que estén pues mostrándoles sus clientes lo último que hay en tendencia en en uñas en aplicación de uñas gracias por suscribirse al canal muchas gracias por su apoyo con sus likes por sus comentarios tan lindos nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias adiós